La guerra del dulce de leche Este es el nombre con el cual se conoció en el 2003 el enfrentamiento entre Uruguay y Argentina cuando Argentina quiso declarar al dulce de leche las empanadas y el asado como bienes del patrimonio cultural gastronómico argentino Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a ver cómo se hace ese exquisito dulce que nosotros llamamos dulce de leche y en otros países de América Latina se los conoce como manjar, manjar blanco, arequipe, cajeta en fin, se los nombra de diferentes formas según en qué país se lo cocina Es un dulce tan rico que casi todos los países se atribuyen su origen y nosotros como argentinos no quedamos afuera de eso De hecho, creemos firmemente que es argentino a pesar de que las evidencias históricas dicen lo contrario Hoy vamos a ver las leyendas que se cuentan de este exquisito dulce, manjar o arequipe o cajeta y vamos a conocer realmente cuál es el verdadero origen del dulce de leche Así que no los hago esperar más Vamos a ver primero cómo se hace este manjar dulce de leche, arequipe o cajeta ¡Vamos! En una hornalla fuerte, prendemos la hornalla al máximo y agregamos los dos litros de leche los 440 gramos de azúcar el bicarbonato y 80 gramos de crema de leche porque el dulce de leche, digamos, industrial lo hacen en tambos donde la vaca la ordeña enseguida y con la leche recién ordeñada que tiene un mayor tenor graso hacen el dulce de leche y queda súper cremoso como queremos que nos quede bien cremoso le agregamos 80 gramos de crema de leche y eso sí, comenzamos a revolver Hacer dulce de leche es para personas con mucha paciencia porque hay que revolver constantemente para que no se cristalicen no se hagan pelotitas de cristales de azúcar para que sea bien cremoso Cuando empieza a hervir bajamos la intensidad de la llama de la hornalla al mínimo y empezamos a cocinar al mínimo durante aproximadamente una hora y media y revolviendo revolviendo esta receta la saqué de cocineros argentinos yo pensé que llevaba más azúcar y no es 22% por kilo de por litro de leche Vamos a empezar con la leyenda argentina la más popular de todas y la que todos casi todos los argentinos conocemos cuenta esta leyenda que el 24 de junio de 1829 tengo a mi gatito ahí atrás que está está haciendo monada no me deja concentrarme bueno el 24 de junio de 1829 se firmó el pacto de cañuelas en la estancia Caledonia que pertenecía a Juan Manuel de Rosas jefe del ejército de los federales y su primo hermano y férrimo enemigo Juan Lavalle comandante del ejército unitario el día que habían convenido para la firma del pacto Lavalle llegó más temprano Rosas no se encontraba en la estancia y Lavalle que estaba cansado fue al cuarto de Rosas y se recostó a dormir una siesta en ese momento una criada estaba preparando en la cocina la lechada lechada era una preparación de leche con azúcar para darle a los soldados con mate cocido mientras estaba preparando la lechada va al cuarto de Rosas y se encuentra con Juan Lavalle el enemigo ella que no sabía nada de este acuerdo del pacto salió a buscar a los soldados para pedir ayuda Rosas llegó a tiempo antes de que los soldados encarcelaran a Lavalle y le explicó a la criada que no había ningún problema que ella estaba acordada de este encuentro y le pidió que le trajera el mate cocido con la lechada y ahí se acordó la criada que se había olvidado en el fuego la leche con el azúcar cuando llegó a la cocina se encontró con el dulce de leche ese fue el origen que al explicarle a Rosas lo que había pasado lo probó mientras firmaban el pacto les encantó y este dulce exquisito ayudó a traer un poco de paz a la región bueno esa es la leyenda la fábula la leyenda que se cree que pasó de hecho todos los 24 de octubre en la ciudad de Cañuelas se celebra el día nacional del dulce de leche hace media hora que bajamos la hornalla que estaba al mango que empezó a hervir digamos hace media hora que empezó a hervir y bajamos la hornalla al mínimo y todavía sigue líquido tomó un colorcito muy de como marrón clarito falta mucho todavía en 1998 Víctor Ego Ducrot un reconocido cronista argentino publicó en su libro Sabores de la Patria que la leyenda o la historia de Lavalle y Rosas era una mistificación derivada de otra acontecida 12 años antes cuando el ejército libertador llegó a Chile en 1817 en esa ocasión el actor principal y promotor de esta historia de este producto para Ducrot fue nada más ni nada menos que nuestro libertador José de San Martín a él le acercaron el manjar para endulzar el mate y como se sabía que se sabe que San Martín era un reconocido sibarita le encantó tanto que pidió unos cuantos frascos para llevarse al Perú a la expedición libertadora del Perú y luego en su retorno a Buenos Aires trajo otros tantos frascos más para él y sus hombres y la receta de este exquisito dulce esa es la historia que cuenta Ducrot ya pasaron 45 minutos desde que hirvió y esto sigue igual así que lo que hizo fue subir un poquito el fuego vamos a ver cómo sigue en Brasil el dato más antiguo o el documento más antiguo encontrado de producción del dulce de leche data de 1773 en en Minas Gerais en Uruguay nuestro país vecino y con quien nos hemos disputado culturalmente la el origen del dulce de leche no tiene una historia o una leyenda o una fábula como la tenemos en Argentina con Rosas y Lavalle por lo que bueno lo único que que pude encontrar investigando un poquito es que en Uruguay lo cocinaban los esclavos en la época de la colonia que según dicen era porque tenían prohibido consumir la leche y el azúcar porque eran muy caros pero esto también es dudable porque en esa época en América el azúcar era bastante económica de hecho por eso este dulce se diseminó por toda América porque la verdad que la extracción de azúcar de las cañas era económica entonces no se entiende por qué a los esclavos se le prohibía consumir azúcar así que bueno pero eso es lo que data de Uruguay y según el mismo Daniel Balmaceda historiador argentino me respondió que no existe una historia una fábula de Uruguay que explique este origen de esta manera ahora lo volvió a bajar porque poniéndolo digamos subiendo el fuego comienza a hervir y la leche entra en ebullición así que lo volvió a bajar vamos a ver cómo sigue lo que sí explica Daniel Balmaceda en su libro La comida en la historia argentina es que el dulce de leche es originario de Indonesia precisamente en el siglo VII de Indonesia se llevó a sus islas cercanas entre ellas Filipinas que siglos después al ser conquistada por los españoles llegó esta receta a Europa y luego a todos sus territorios conquistados bueno ya pasó una hora y cuarto y esto sí está tomando color pero la consistencia sigue siendo líquida lo cierto es que América llegó directamente de Indonesia pasando de Acapulco a México de México a América del Sur pasando por Colombia Ecuador Perú Chile y finalmente Argentina y Uruguay o sea en realidad creo que según como detalla la historia fuimos casi los últimos en recibir este exquisito regalo para el paladar miren miren qué hermoso color por Dios sigue un poco líquido pero tampoco tiene que quedar muy muy cremoso acá porque después el dulce de leche se endurece enseguida ojo qué lindo color pero che me parece que ya está esto esto está líquido todavía lo apagué está líquido escuché en cocineros argentinos que decían que no hay que cocinarlo hasta que espese como queremos nosotros porque cuando se enfría el dulce de leche se espesa mucho y la forma de probar es que en un plato congelado poner un poquito y no se une dicen que cuando no se une del todo o cuando queda así el dulce de leche ya está así que listo ya está vamos a dejar que se enfríe y después vamos a envasarlo la guerra del dulce de leche este es el nombre con el cual se conoció en el 2003 el enfrentamiento entre Uruguay y Argentina cuando Argentina quiso declarar al dulce de leche las empanadas y el asado como bienes del patrimonio cultural gastronómico argentino sobre la declaración unilateral argentina inmediatamente Uruguay interpuso una acción principalmente sobre el dulce de leche ya que las intenciones argentinas eran quedarse con la denominación de origen obviamente que la noticia se diseminó por todo el mundo e inmediatamente Brasil Bolivia Paraguay y Chile se unieron a Uruguay para crear un frente común y así evitar que la Argentina se apropiara de los bienes culturales de la región toda esta presión hizo que se juntaran el ministro de cultura y educación de Uruguay y la secretaría de cultura argentina para ponerse de acuerdo y registrar ante la UNESCO y la OMC el dulce de leche el asado y las empanadas como patrimonio cultural alimentario y gastronómico de ambos países era así miren que ya está al natural ven como se espesa el dulce y miren que brillo espectacular no, no, no cremoso brillante y no les puedo explicar el sabor al finalizar la reunión los argentinos pidieron protocolares disculpas a los uruguayos y el delegador uruguayo sacó muy discretamente de su portafolio un frasco de un kilo de dulce de leche uruguayo ¿cuchara en mano? se sirvieron directamente del frasco y así fue degustado el dulce de leche de la paz la cuestión y lo más positivo de todo esto o de la llamada guerra del dulce de leche es que se logró que todos los países del MERCOSUR junto a sus asociados comiencen a trabajar en conjunto para promover el patrimonio cultural alimentario y gastronómico de la región y esto fue todo por hoy esta fue la historia de la receta del dulce de leche que aprendimos a hacer hoy esta exquisitez que no tiene denominación de origen es del mundo digamos es un dulce del mundo de todos quiero agradecer particularmente al historiador Daniel Balmaceda por haberme respondido mi inquietud de poder confirmar o descartar la leyenda o fábula uruguaya quiero agradecer también a ustedes por estar ahí por verme por seguirme si todavía no te suscribiste a mi canal que estás esperando apretá la campanita para que te avise cuando subo una nueva historia un nuevo video una nueva experiencia aquí en el mundo de Lili el tuyo también gracias los quiero cuídense mucho chao